¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Checo y estamos todavía en la TNT, aquí en la Expo Reforma y me encuentro con... Alec. Alec, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Oye, platícame un poquito de tu stand. ¿A qué venimos a la TNT? Ah, bueno, pues a divertirse. Mi stand es un poco de ilustración independiente, que hago yo mismo. La mayoría está inspirada en lo que es el steampunk y un poco el vintage. Todo el trabajo es de mi autoría y, bueno, yo ya he ido dedicándome a esto dos años, pero es la primera vez que vengo a la TNT. ¡Guau! O sea, ¿tu primera vez? Sí. ¿Y desde cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues mira, desde que empecé la carrera, hace cuatro años, ya casi la termino. ¿Qué estudiaste, perdón, para que todos los juegos amigos sepan? A ver, obviamente estudiaste y tienes algunas bases, ¿no? Pero, obviamente, ¿qué estudiaste? Estudié diseño gráfico con especialidad en ilustración. Siempre busca uno las aplicaciones de sus productos, ¿no? Entonces yo voy a, te digo, dos años dedicándome a vender mis libretas y prints en bazares. Oye, y, bueno, seamos honestos, eres fan de, no sé, videojuegos, cómics, obviamente yo creo que con esos juntaste, ¿no? La ilustración y todo. Y la inspiración, ¿de dónde dijiste? ¿Sabes qué? Me voy a dedicar a esto. Bueno, híjole, pues, la verdad siempre menciono a un ilustrador que se llama Sonny Liu, que hace un cómic que se llama Malinky Robot, trabaja en Singapur para Marvel. También Tatsuyuki Tanaka ha sido una gran inspiración para mí. Es un maestro que trabaja con técnicas análogas, mezclándolas con digital. Y ya ha tenido bastantes trabajos en un libro que se llama Cannabis Works. Tengo inspiración de todas las cosas. Me basa también mucho en ilustraciones clásicas, ¿no? O sea, como Gustave Doré, que hacía todos los detalles con la plumilla. Pero en general cualquier cosa que tenga que ver con máquinas y steampunk, para mí es una fuente de inspiración. Oye, y pláticame, ¿más o menos cuánto tiempo te lleva a hacer una ilustración? Fíjate que de eso varía. Digamos que mi proceso en una ilustración elaborada y haciendo una mezcla entre un buen fondo y el personaje, puede llevarme hasta 18 a 20 horas cada uno. Pero hay ilustraciones un poco más sencillas que en promedio se llevarán unas 6 a 8 horas sin fondo. Pero te digo, puede ser variable. También depende de la inspiración. Oye, pues qué buena onda, Alec. La verdad, están padrísimas las ilustraciones. Las mismas, este, carpetas, bueno, libros, libretas, perdón, para los libros. Están increíbles. Y yo te quiero felicitar porque realmente creo que esto es lo que debemos apoyar, Juego Amigos. Orgullo mexicano, obviamente, y que puedas lograr hacer cosas increíbles. Oye, Alec, ¿dónde te pueden seguir los Juego Amigos para que chequen todos tus demás materiales? Claro que sí. Bueno, todos son bienvenidos a visitar mis páginas. Estoy en Facebook como La Tinta de Alec y en Instagram como La Tinta de Alec igual. También tengo Behance y estoy como Alec Parker. Les voy a obsequiar también una tarjetita para que, si quieren ponerlas. Un mensaje para todos los que se quieran dedicar a esto. Es un trabajo muy padre, de verdad, se disfruta mucho. Sigan sus sueños. Alec, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Que sigas disfrutando de la TNT y pues ojalá te podamos ver pronto en otros lados también. Sí, pues espero verlos a todos en un futuro y bienvenidos a disfrutar la TNT. Ya estás. Pues Juego Amigos, seguimos aquí en la TNT. Yo soy Checo y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Bien, Alec. Muchas gracias.